Y Valeria, que bueno, en principio, Ana, queremos que nos cuentes cómo están más o menos ustedes y bueno, y Vale seguramente nos va a explicar el porqué de que estamos aquí. Bueno, buenos días, acá estamos en el hogar. Bueno, ¿cómo estamos? Nada, los pobres santos, los chicos están en aislamiento, ellos casi no tocan, directamente no tocan ni la vereda, el personal es muy acotado, entran y salen con todo el protocolo, pero nosotros, miembros de comisión, es muy poquito lo que podemos venir, venimos y solamente vamos a la oficina, resolvemos temas papeles, casi no estamos en contacto con los chicos, los cumpleaños de los chicos se festejan con el mínimo personal posible. Bueno, nos estamos adaptando a la situación, pero a pesar de todo eso, gracias a Dios, los chicos están muy bien, de salud, estable emocionalmente, y bueno, se hace lo que se puede con el personal. Y bueno, y en cuanto a lo económico, ¿cómo la estamos pasando? Bueno, estamos sufriendo el tema que no podemos hacer cenas, y cuántos eventos que hacíamos con la sociedad que no los podemos hacer, pero gracias a Dios surgió la idea de los socios solidarios, que ya tantas veces lo hablamos, pero que estamos a full con eso, van a ver en todas las redes sociales, en todos nuestros whatsapps, sumate a esta campaña que es de socios solidarios, que es un loguito amarillo que dice yo me sumo y soy feliz, bueno, esa es nuestra campaña. Al que le interesa, se comunica con nosotros, llama al hogar, nosotros pasamos mensualmente, una vez por mes, cobrando una cuotita de 100 pesos mínimos, o cada uno puede donar lo que quiera, y con eso estamos haciendo, gracias a Dios, un monto de dinero que nos está ayudando a terminar de pagar los sueldos, a poder mantenernos al día con los impuestos, no con todos, pero bueno, con la mayoría, y bueno, ahí la vamos peleando. Pero nos estaba faltando, digamos, tema pañales y leche, que es lo que más nos costaba, principalmente pañales, y hoy recibimos una noticia tan linda, de parte de Valeria y de Chita, que bueno, quiero que lo cuente ella, pero si pueden ver atrás, hay pilas y pilas de pañales, creo que por todo el año, y parte del año que viene. Así que, nada, en nombre del hogar, de todos los chicos, de toda la comisión, lo que queremos agradecerle, les juro que cuando la recibí, me imaginaba dos o tres bolsones, y ella me dice, no, aparece una traffic llena de pañales, no, la alegría que me dio, todavía sigo temblando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Valenso, entonces nos vas a contar un poco, digo, ¿cómo llegan estos pañales hasta acá? ¿El por qué? Y bueno, obviamente queremos preguntarte, ¿cómo está Gael? Que también nos parece muy importante. Bueno, buenos días. Eli, vos te acordarás que yo me la pasaba en el canal pidiendo por Gael, gracias a toda la comunidad, conseguimos el dinero, Gael soperó, está bien. Y yo te decía siempre que algún día íbamos a devolverle a la comunidad todo lo que nos ayudó con Gael. Bueno, gracias a Dios, cobramos un dinerito, y hablamos con Coralia, que era lo que más necesitaban, pañales, y bueno, me puse en campaña, esta vez en vez de caminar, con teléfono, para conseguir una pañalera, y bueno, hicimos la donación, que en realidad no es una donación ni de Gael, ni de Adrián, ni mía, es una donación que en realidad le está haciendo toda la comunidad al hogar, porque es el dinero que la comunidad nos ayudó a conseguir para que mi hijo sopere. Entonces, en realidad, yo quería hacerlo visible, no por... Estos días hubo en las redes mucha controversia con que si alguien hace solidaridad y muestra o no muestra, yo quiero que la hora que no es que nosotros hacemos la donación, yo quiero que se haga visible porque es una donación que hace la comunidad de Salto al hogar del niño que tanto lo necesita. Así que bueno, esta es la primera etapa. Después me falta. Bueno, entonces tenemos... Vamos a seguir... El hogar va a seguir recibiendo seguramente ayuda. Aparte, la comunidad siempre es muy solidaria y esto es importante, ¿no? Porque digo, como vos explicabas, Vale, es una donación que hace la comunidad. El dinero de la comunidad que primero fue para ayudar a Gael, hoy vuelve y vuelve de esta forma tan linda al hogar del niño que tanto lo necesita. No, seguro. Y seguro que es re importante que se haga visible pero aparte el hogar le encanta cuando recibimos este tipo de regalos así compartirlo con la sociedad porque es tanto lo que le pedimos que también nos encanta agradecer y en este caso pero más que nunca principalmente a esta familia maravillosa que pensaron en nosotros y la cantidad. Quiero que vean la cantidad de pañales que todavía no lo puedo creer. Muchísimas gracias, gente. También a ustedes por venir a acompañarnos y bueno, de nada, de poder compartir esto. Mujeres, felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias a ustedes.